El día de ayer, atendiendo sus instrucciones, fue presentada ya a la Cámara de los Diputados la iniciativa de decreto por la que se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y nueve artículos transitorios. De rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en el que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos. Entre los puntos a destacar, desde luego, está el desaparecer, la figura que hasta hoy tenía la Comisión o hasta que sea aprobada esta iniciativa, tenía la Comisión Federal de Electricidad ya ahora será un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado. Desaparecen las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, de la distribución, de la administración de la energía eléctrica que se produce. Se garantiza que cuando menos la Comisión Federal de Electricidad será la encargada de producir y despachar el 56 por ciento de la energía que se genera en el país, pudiendo el sector privado participar hasta en un 46 por ciento. ¿Cómo se fortalece además la Comisión Federal de Electricidad? Pues desaparecen los contratos que se llamaban o se conocen como de autoabastecimiento. A partir de ahora desaparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto ya quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo, grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad. También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados, como es la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía. Lo que es el Sena se pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. También es parte de esta iniciativa el que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales. Hay ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción. Ya no estaremos sujetos como hasta hoy a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional.